Me llamo Candice Rotterman, nací en Francia, pero toda mi vida he estado aquí en México. Traté de plasmar toda la comida que me da nostalgia dentro de un elemento popular que es la torta. Hacemos todo, desde la cochinita hasta las rajas, hasta el pan, la mayonesa, reflejando también como recetas de mi infancia que a mí me gustan mucho. Cuando estábamos desarrollando combinaciones atípicas, en teoría, dijimos, bueno, el chile relleno es delicioso, ¿qué pasa si lo pones como entre dos panes? En lugar de usarla de quesillo, que era muy aburrida, pero es muy rica, la gente la pide mucho y se volvió muy popular. Y ahorita ya juegan con estos elementos de chile relleno de jaiba o chile relleno de tal. Al principio fue como, ¿cómo le hacemos para darle un twist a la de quesillo? Y la de Benito Juárez se llama así por el mercado que hay en Oaxaca. Y pues no necesita mucho más que un buen frijol con hoja de aguacate, quesillo, el chorizo traído de Oaxaca y ya. Es la torta más sencilla, pero también es de las que más venimos, la verdad. ¡Gracias!